En dos años de trabajo en el Senado de la República se han consolidado reformas estructurales para el desarrollo del país, sin embargo todavía quedan tareas pendientes para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Así lo manifestó la senadora panista Pilar Ortega Martínez después de rendir el segundo informe de actividades legislativas. Entre las reformas que se aprobaron en el primer año de trabajo en el Senado están la energética, en telecomunicaciones, la política electoral, educativa, entre otras. En el segundo año vino el reto de crear leyes secundarias para que pudieran operar las reformas. Ha sido una legislatura histórica, creo que ya la mayoría de los analistas, de los expertos, de los constitucionalistas han marcado que esta legislatura ha sido histórica por el número de reformas profundas a la Constitución se han generado en los últimos dos años. Y bueno, pues ahora que rendimos el segundo informe, pues nosotros hacemos una recapitulación de lo que sucede en el segundo año de labor de este Senado de la República. Durante el primer año fue la concreción de reformas constitucionales de gran envergadura, de gran calado. Entre los trabajos que quedan pendientes está el eliminar los monopolios en telecomunicaciones, cambio que ha impulsado el PAN desde el Senado. En entrevista con Pilar Ortega señaló que la elección del 7 de junio es la prueba de fuego que tendrá que superar la reforma político-electoral. Explicó que para garantizar un proceso electoral más transparente, además de las especificaciones que vienen en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se aprobó una ley de delitos electorales. Uno es el tema de los programas sociales usados con fines electorales. No se vale por ningún motivo que un programa de índole social que tiene como objetivo combatir la pobreza se ha usado con fines electorales y se utilicen estos recursos y se utilicen estos incentivos sociales a cambio del compromiso de un voto electoral. Y lo vimos ya esto en Veracruz. Nos preocupa. Y justamente por eso, entre otras cosas, en la ley se establecen agravantes a quienes usen estos programas sociales con fines electorales. Ya en la ley, en los códigos anteriores, pues se hablaba de los programas gubernamentales y de sancionarlos, pero nosotros establecemos que además será, o sea, tendrá una agravante si estos programas son de índole social. El segundo punto impulsado por el PAN fue endurecer las penas para los partidos políticos o los candidatos que hagan uso de recursos provenientes del crimen organizado en las campañas. Carmen Pizano, Zona Franca. ¿Qué es eso? ¿Qué es el tours Banco Rusi? ¿Qué es eso?